¡Suscríbete al canal! Manager of the managers No he venido a Hawái Porque teníamos que empezar el vlog con actitud Con un viaje que estuviera guapo, de verdad ¡Yes! Voy a decir que en concreto estamos en Oahu La isla de Hawái La isla más poblada de Hawái ¿Dónde está Pipeline? No la más grande No, Big Island será la más grande Me da un... IF España me está enseñando inglés Y algo me hace pensar que Big Island debe ser la más grande Primer día en Hawái Primer sitio que vemos Épico Plan para esta tarde Vamos a Spitting Caves Típico sitio de Hawái donde se salta el agua Al atardecer Va a estar muy épico, te va a encantar Juan ¿Abril vas a saltar? ¿Vas a pegarte un Mortal? Mortal no creo Pero saltar puede ser Hospital Flip Ojo, ojo, ojo ¿Lo firmas? ¿Pinky Promes? Pinky Promes No sé cómo es ¡Pinky Promes hecha! Lo ha prometido Ahora cuando vea el vídeo Igual se hace caca en los pantalones Juan, un salto más pequeño nos sirve Que no sea desde arriba de Spitting Caves Para Abril esto quizá no es pequeño Demasiado pequeño A ver, esto Seamos sinceros Esto es grande ¿Grande? Esto es grande tía Vamos a saltar en Hawái No en China, ¿eh chavales? ¿De qué estáis hablando? Let's go Estoy flipando Estábamos llegando y decimos Va, seguro que como en todos los sitios que están guapos Han puesto prohibido saltar Todo lo contrario Han puesto aquí un flotador Por si alguien se ahoga que se lo tiren para salvarlo Do not go in the water Get help, call and yell 911 Si te ahogas tienes que gritar 911 Creo que no, creo que tienes que llamar Si te ahogas tienes que llamar al 911 O gritar 911 primero es el agua Porque claro, tú estás ahogando Grita 911 y que otro llame A mí lo que me da la atención es esa pronunciación la ha sacado de IEF, del curso IEF, se está oyendo de puta madre Voy a ver por primera vez el salto Dice Albert que tiene mucha barriga Tiene mucha barriga Barriga quiere decir rocas que te tienes que saltar antes de llegar al agua ¿Cómo vas a saltar desde aquí? ¿Se ha saltado desde allí? Ya, pero mira, mira para... Hombre, desde aquí es posible, ¿no? ¿Tienes miedo? Mira, te voy a decir el miedo Aguántame el cubato ¿Qué vas a hacer? Saltar Me muerto aquí, nadie Puto Beltrán sin avisar a nadie No sabe ni por dónde se sale ¡Dale Beltrán! ¡Por ahí! Primer gainer Menuda panza, tenía eso Mira, mira, mira Tenía bastantes rocas sobresaliendo Pero antes de hacerlo He saltado a normal para comprobar cuánto lejos estaba La verdad es que por cómo están las rocas Parece que sobresale más de lo que sobresale en realidad Pero se llega de sobra Miquel, que es un superhéroe y que tiene en cuenta sus condiciones Él puede probarlo Nosotros nos conformaremos con mirar como él hace gainers No lo probéis en Hawái Estábamos saltando en Spitting Caves Y nos hemos venido a ver el sunset a China Wall Muy heavy porque en Spitting Caves hemos visto ballenas Hemos visto tortugas El salto era una puta locura O sea, nos hemos puesto a bañarnos Y es que oíamos ballenas por todos lados Y se ve que había como tres grupos de ballenas Y estar en un sitio Donde ves tortugas, saltas Ballenas a la vez Nos estamos empezando a acostumbrar Pero es una puta locura Dicho esto, ahora hemos venido a China Wall Y es un cambio de escenario Completamente Sí, por completo Hemos bajado y parece el principio esto de una peli americana Graba al real De cual, de cual, mirad esto ¿Qué pasa? La peña está aquí bebiendo Pasándolo de locos Y nosotros Vamos a la agua Mira, va a ver, va a ver ¿Cómo es de alto? ¿Cómo es de alto? Vamos de camino a clase Buenos días, acabamos de llegar a clase, al cole Volvemos al cole IEF, Education First Hemos venido a Hawái con IEF Que supongo lo sabréis todos Pero es una escuela para aprender inglés Pero no es una escuela normal, típico aburrido Sino que lo que haces, que está muy guapo Es que aprendes inglés yéndote a un destino de viaje Nosotros, en concreto, a Hawái Hay destinos muy exóticos y muy guays Entonces, en vez de ir a la típica academia o lo que sea Vienes a Hawái, aprendes inglés de una forma diferente Porque las clases son mega dinámicas Es bastante guay, haces actividades Conoces a gente nueva de otros países Y conoces el sitio donde te quedas Que es lo que es la puta polla Y lo que vamos a hacer nosotros también estos días Oh, yes ¿Estás contento o no? Bastante, la verdad ¿Por las clases? ¿Por todo lo de alrededor de las clases? Por las clases Y no me han pagado los boysets 50 euros por decir las clases Cada una vez, broma, broma Clases súper divertidas Y aparte, eso, conoces el destino En nuestro caso, Hawái Olas, tortugas, buceo, delfines Iréis viendo estos días ¿Qué más podéis descubrir? Pero hay otros destinos tipo Cape Town San Diego, creo Buah, es que se me pone una piel de gallina Quiero ir a todos ahora, eh No sé, hay mil Es que lo podéis mirar en la web Hay mil Todos son una puta polla Aprender inglés así no es Claro Tienes como lo típico de aprender, ¿no? Yendo a clase Y que sea un puto coñazo Pero esto es aprender divertido Como debería ser el colegio en España Pero no lo es Ah, que el colegio es así Por eso no fuiste Vamos a clase Sí Perfecto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, cuatro, 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 cuatro! ¡¡¡Vamos!! ¡¡Vamos!! ¡Ya estamos en la playa! Profesor de inglés y profesor de surf. Voy a enseñar a estos peleles. Le enseñaré un poco de surf Gracias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olas infinitas de Guaguichi! ¡Dale! ¡Vamos chavales! ¡Vamos! 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 Jalito, ¿qué tal? ¿Quieres? ¡Ah! Pues no vais a ver muchas imágenes mías surfeando porque como siempre me intenta encapar. Espero que no os haga sombra, ¿sabes? Alberto, ¿qué tal? Pues muy bien. Muy pequeñito, pero súper divertido. ¿No intentes ser tan políticamente correcto, Alberto? Siempre así. Pues será la polla. Sí, intenta ser así súper correcto, muy divertido, muy bien. Era pequeñito, pero lo hemos pasado súper guay. Avila, a ver, que no tenemos 13 años, ¿sabes lo que te voy a decir? Ha sido una pasada, brother. O sea, ¿esto mejor? ¿Qué? Yo he dado una tía. A ver, creo que todos aquí somos culpables de haber atropellado a alguna guiri. Era pillar la ola y pasar una barrera de 200 personas. Está petado de gente, bueno, ya habéis visto los clips de GoPro, vas esquivando peña. Pero muy divertido, ¿eh? No hay nada en el rollo. Atropeas a alguien y se ríen. Eso es. Es lo mejor del mundo. He intentado no matar a nadie, no sé si lo he conseguido. Qué rabia surfear con tan poca peña, tío. Con lo que me gusta que haya gente en los picos. Muy heavy, muy heavy, que está petado de peña. Le remas la ola a 20, te la reman a ti 20, te vas chocando, literalmente, te levantas ya chocando las tablas con la gente y la peña riendo, o sea, todo el mundo se la suda, ¿sabes? Te robas la chaqueta y se me ha olvidado dártela después. Cada dos domingos, nuevo vídeo de YouTube. Seguiremos ahí, porque nos encanta YouTube y vamos a seguir haciendo vídeos y para que sean de más calidad y podamos asegurar un buen contenido, cada dos domingos, nuevo vídeo. Esperemos que todos sean tan épicos como este en Hawái. Qué puta locura, ¿eh? Hemos empezado fuerte, ¿eh? Hemos empezado fuerte. No os podéis quejar, me parece sorprendente que haya nacido así, al lado de la playa. Ya, ya, muy heavy, ¿eh? Una puta locura, tío, este sitio. Buen rollo, olas infinitas del on-board, edificios gigantes de fondo. Esto es como Benidorm de Hawái. Benidorm con olas. Sí. Muy épico. La verdad es que es bonito, tío. A pesar de los edificios y todo. Es bonito, es bonito. He grabado unas tomas con el dron, que se ve todo ahí. Es raro, es humano, son edificios, pero he de decir que estéticamente es bonito de ver. Es interesante. Dicho esto, nada más. ¡Los queremos! Este es el primero, pero no el último vídeo de Hawái. Nos vemos en dos domingos. Oh, yeah. Mientras tanto en Instagram para servirles. Y en betterfoots.com. Nos vemos en dos domingos. ¿En serio? Ok. ¡Suscríbete al canal!